ee amigos que tal como están bienvenidos a este canal de su amigo duty los gamer hoy vamos a hacer un poco de lo que es este la lo que es el gameplay de este juego de Carlos duty avance warfighter iniciamos o seguimos con una misión llamada armada que está hecha en el estrecho golden gate de san francisco y de inmediatamente nos iremos a otra misión que se llama propulsión en lo que es la nueva bagdad y ahí están surgiendo algunas historias que parecerán increíblemente buenas amigos espero les guste este gameplay que hicimos a continuación no me queda más que agregar y decirles solamente que tengan un excelente día y la pasen muy bien los saludos aquí su amigo duty los gamers saludos y ah ¿Qué es la situación? ¿Qué está pasando ahí afuera? ¡Cállate! ¡Ahora hay cero! ¡Me responda a un cambio! Mayor Cormac, necesitamos conocer la situación de Inmediato. Dios. Tenemos movimiento en los transportes 3 y 5. Cambios confirmados en los cargueros. Atáquenme a la flota. ¡Va a ser una masacre! ¡Descansa, teniente! ¿De cuántos efectivos activos dispongo en la zona? Escaneando. Un momento. Sí, genial. Equipo Sentinel, prueba de radio. El 2-2, prueba de radio. Todo bien. El 2-1, alto y claro. ¿Qué diablo se supone que haremos ahora? Desciendan y mantengan la posición en el portaaviones. Voy hacia ahí. Adidas intenta controlar el armamento del portaaviones. Pongamos inhibidores en esos cañones magnéticos para ayudar a los técnicos. Tropas enemigas en todo el portaaviones. Intentarán tomar el puente. Démonos prisa. No dejaremos que se salgan con la suya. ¡Contacto junto al caza! ¡Acubierto! ¡Michael, agacha la puta cabeza! ¡Fuego de contención! ¡Enemigos! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Enemigos al sur! ¡Hombre contigo! ¡Veo enemigos al sureste! ¡El 3-2! ¡Hombre contigo! ¡Contacto junto al caza! ¡Contacto a la caza! ¡Cubierto! ¡Michael, agacha la puta cabeza! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Enemigos al noroeste! ¡A una! ¡Enemigos al noroeste! ¡Va una granada! ¡Enemigos al noroeste! ¡Enemigos al noroeste! ¡Enemigos al noroeste! ¡Enemigos a la derecha! ¡Contacto a la caza! ¡Contacto! ¡Contacto junto al caza! ¡Enemigos al noroeste! ¡A cubierto! ¡Contacto a la caza! ¡Michael, agacha la puta cabeza! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Enemigos al noroeste! ¡Hombre ha vaciado! 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 ¡Ed Shepple öğrencó! ¡Hombre ha vaciado! ¡Hombre ha vaciado! ¡Focht! ¡A cubierto! ¡Acumbre ha vaciado! la puta cabeza. Coloque el inhibidor en el cañón magnético. ¡Contacto junto al cañón! ¡Está cubierto! Coloque el inhibidor en el cañón magnético. ¡Granada! ¡Granada de microondas! ¡Granada de microondas! ¡Granada de microondas! ¡A la una! ¡Granada de microondas! ¡Granada de microondas! ¡Granada de microondas! ¡Suscríbete al canal! ¡Coloque el inhibidor! ¡Mitchell! ¡Instale el inhibidor! ¡Contacto! ¡A las 8! ¡Se acercan saltadores! ¡Inhibidor instalado! ¡Valta otro! ¡Llegan dos Warbirds desde el oeste! ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo con cuerdas! ¡Ese Warbird lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Se acercan saltadores! ¡Inhibidor instalado! ¡Valta otro! ¡Llegan dos Warbirds desde el oeste! ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo con cuerdas! ¡Ese Warbird lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Contacto a las 12! ¡Contacto a las 12! ¡Batido! ¡RPG! ¡Siá! ¡Helicópteros de Atlas! ¡A las 9! ¡Quierranellschaft lo stone! ¡Una pista! ¡Llegan dos Warbirds! ¡Llegan dos Warbirds desde el oeste! ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo con cuerdas! ¡Ese Warbird lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Se acercan saltadores! ¡Inhibidor instalado! ¡Falta otro! ¡Llegan dos Warbirds desde el oeste! ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo con cuerdas! ¡Ese Warbird lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Ese Warbird lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Se acercan saltadores! ¡Inhibidor instalado! ¡Falta otro! ¡Llegan dos Warbirds desde el oeste! ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo con cuerdas! ¡Ese Warbird lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Ese Warbird lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Tienen de frente! ¡Enemigos al nuevo este! ¡Papé o al norte! ¡Contacto! ¡A la izquierda! ¡Eso debería frenarnos! ¡Cañones magnéticos asegurados! ¡Vamos al puente! 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 ¡Más enemigos! ¡Hay más en el buelle de carga! ¡Pague los instrucores! ¡No quiero que nadie se abra la cabeza! ¡Tenemos que llegar al puente! ¡Hijo de perra! ¡Se fue la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Tres! ¡Amanquinos! ¡Ok! ¡Contacto a las 12! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Voy a recargar! ¡Granada! ¡Veo un movimiento! ¡Ok! ¡Ya lo veo! ¡Contacto a las 12! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Acabe con ellos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Acabe con ellos! ¡Hombre abatido! ¡Enemigo al sur! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Lo tengo en la mira! ¡Lo tengo en la mira! ¡Hombre abatido! ¡Enemigo a la derecha! ¡Manto al descubierto! ¡Están atacando desde el sureste! ¡Enemigo a las 12! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡El enemigo controla el sistema láser de defensa aérea! Tenemos que cruzar al otro lado de la cubierta del hangar Enemigo a las 12 ¡A las 12! ¡Ok! ¡Ya lo veo! ¡Enemigos a la derecha! ¡Pero nada! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contenidores! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego al baño! ¡Contacto! ¡A las 11! ¡Acribíenlo! ¡Fuego abatido! ¡Ok! ¡Fuego abatido! ¡Fuego abatido! ¡Veo en movimiento! ¡Fuego abatido! ¡Fuego abatido! ¡Fuego abatido! ¡A la una! ¡Fuego abatido! ¡Vienes desde el oeste! ¡A ..." ¡SPAC centrado abatido! ¡Suscríbete! ¡Enemigos a la derecha! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Vienen desde el oeste! ¡Una de CT! ¡Enemigos a la derecha! ¡Contacto! ¡Astres! ¡Contacto! ¡Una de CT! ¡Enemigos a la derecha! ¡Sorten con auta! ¡Enemigos al noroeste! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Adquire bicicleta! ¡Saltadores! ¡Ajunto a los contenedores! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a las doce! ¡Ya lo veo! ¡Contacto a las ocho! ¡Contacto! ¡Veo movimiento! ¡Los polic... ¡Vamos! 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 ¡A ellos! ¡Vienen! ¡Fuego de contacto! ¡Vamos! 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 ¡Contacto! ¡Ok! ¡Ya lo veo! ¡Veo movimiento! ¡Vamos! ¡Drones! ¡Por la puerta! A todas las unidades, unidad de reacción rápida de Atlas en camino. Cápsula rumbo hacia su posición. ¡Casi llegamos al puente! ¡Por las escaleras! ¡Se fue la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Contacto! ¡Veo movimiento! ¡Fuego movimiento! ¡Venimos a la izquierda! ¡Vienen desde el oeste! ¡Se fue la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Contacto a las 12! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Fuego movimiento! ¡Contacto! ¡Contacto a las 10! ¡Lo tengo en la mira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡ ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Hombre abatido! ¡Vienen desde el oeste! ¡Juntaco a las cinco! ¡Juntaco a las doce! ¡Eliminado! ¡Hombre abatido! ¡Lo tengo en la mira! ¡Lo tengo en la mira! ¡Juntaco a las doce! ¡Habiendo muchísimas bajas! ¡Juntaco a las once! ¡Juntaco a las doce! ¡Hombre abatido! ¡Juntaco a las doce! ¡Juntaco a las doce! ¡Juntaco a las doce! ¡Contacto a las doce! ¡Contacto a las tres! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a las dos! ¡Contacto a las doce! ¡Hombre abatido! ¡Lo tengo en la vida! ¡Almirante Davis! ¡Solicito autorización para usar el ARTAG! ¡Código ALPA! ZULU TANGO 997 Recibido, pueden llamar ¡Recibido! ¡Estoy conectado! ¡Necesito que apunte por mí, Mitchell! ¡Utilice esa terminal! ¡Apunte a ese carguero! ¡Manténgase en el carguero, Mitchell! ¡Carguero abatido! ¡Pasamos al segundo barco! ¡Apunte a el barco! ¡Hundido! ¡Buen trabajo, señor! ¡Buen torno�! ¡Buen moyos! ¡Adiós! ¡Buenos! Y a enterrarlo. Estas guerras no nos han llevado a nada bueno, ni a la paz. Estas guerras solo han desembocado en otras. Estados Unidos llevaba la batuta porque era el perro que ladraba más alto. Pero ya no. Esto no es el principio de una guerra. Es el final de todas las guerras. Después de lo de San Francisco, el mundo libre se puso en contra de Atlas. Irons se atrincheró en su cuartel general de Nueva Bagdad. Las comunicaciones cesaron. Ambas partes sabían lo que pasaría. Nuestra misión era entrar con la 37 aéreo transportada durante la campaña inicial de dominio rápido. Luego nos separaríamos para infiltrarnos en el centro de mando de Atlas y eliminar a Irons. Para Cormac, era el final de un viaje. Llevaba cinco años esperando ese momento. Cambio de última hora. Planqueará por el este y el norte para cubrir al equipo Blue en su pasada sobre el objetivo. Sí, señor. Me toca la opción fácil. No hay ninguna opción fácil. No quiero jugarme todos mis efectivos a la vez. Solo hay una oportunidad de acabar con ese cabrón. No necesitamos más. Lo sé. Tenga cuidado. Usted será nuestro testigo estrella ante el tribunal de la AYA. No veo el momento. Ah, buena suerte. No había nada más que decir. Todos sabíamos lo que había que hacer. Era el principio del fin. Para uno de nosotros. Sentinel-2-1 Acercándose al encuentro con APC 0 a 5.000 pies. Recibido. Mantengan baja altitud desde ahí hasta Nueva Bagdad. Kimping fuera. Vuelo, Sentinel. Todos alerta. Ataquen a todo lo que no lleve una baliza de Sentinel. Tres enemigos al frente. A las doce abajo. Es hora de trastar cabezas. Uno menos. ¡Vemos cada grupo 3-1-5! ¡Me están marcando! ¡Cuidado con las trazadoras! ¡Estamos detenidos! ¡Están cargando el acusado! ¡Cuidado con los escombros! ¡Más enemigos sobre la cresta a las doce en punto! ¡A ellos! Mitchell, quédense en el perro. Objetivo destruido. ¡Metralla delante! Manténgase por debajo. Use el poscamador. Mitchell, cuidado con la metralla. Mitchell, manténgase ahí abajo. Drones, malan, delante. Cuatro pájaros convergiendo a las doce. ¡Fuego a discreción! Mitchell, no ascienda. Mitchell, manténgase a dos mil o menos. A las doce, abajo. Ocho a la izquierda. ¡Cuidado a sus seis, Mitchell! ¡Un desprendimiento! ¡Cuidado con los escondos! Mitchell, manténgase a dos mil o menos. ¡Cuidado a sus seis, Mitchell! ¡Apólogo, mantillería en el aire! ¡Nos acercamos a la presa! ¡Fijen los blancos y atáquenos con sus misiles! ¡Cuidado a sus seis, Mitchell! ¡Impacto directo! ¡Cuidado con los escondos! ¡Tengan cuidado! ¡Nos acercamos a la presa! ¡Fijen los blancos y atáquenos con sus misiles! ¡Eliminado! ¡Impacto directo! ¡Cuidado con los escondos! ¡Encerca uno por las seis, Mitchell! ¡Vigile su retaguardia, Mitchell! ¡Encerca uno por las seis, Mitchell! ¡No recibe! ¡Posito un en blanco! ¡Está al oeste del edificio alzado! ¡Cuidado con los escondos! ¡Descordos! ¡Maneabras a basadas! ¡Cosando punto cinco! ¡12 en punto! ¡Vienen cuatro enemigos! ¡Objetivo destruido! ¡Yo me encargo! ¡Está volviendo! ¡16 en punto arriba! ¡Hecho! ¡Use las ametralladoras de cerca! ¡Eliminado! ¡Vamos a la presa! ¡Voy por ellos! ¡Viene! ¡Demonios! Mando, aquí Sentinel-01, aproximándonos a Nueva Bagdad. Recibido, 01. Perímetro defensivo enemigo en 1.5 kilómetros. Iniciamos secuencia de descenso. Piloto automático activado. Despliegue de cápsulas correcto. 1.200 metros para el blanco. Minimizando potencia. Pasamos a baja detección. Recibido, 01. Su pelotón desapareció del radar. 2-1. Llevamos rumbo 3-1-5 magnético a 12.400 pies. Estamos a dos millas náuticas del objetivo. Cambio. Conectando el visor a la red de combate. Nuestro objetivo principal es el centro de mando de Atlas, desde donde Irons dirige su campaña bélica. Hay torretas antiaéreas esparcidas por toda la ciudad. Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando. Distancia al blanco 200 metros. Desactive el visor y prepárese para el aterrizaje. Allá vamos. El aterrizaje será movido. Divierta a los impulsores. Intentamos avanzar hacia el equipo financiero, pero las fuerzas de Atlas tienen todo el sector controlado. Intentivo. Subiremos para ver si podemos ordear las líneas enemigas. El edificio objetivo, justo adelante. Davis, estamos avanzando hacia el edificio objetivo. Entendido. Les enviamos dos pelotones más. Mando. Aquí jefe Sentinel-2-1. Vamos a ayudar a la 95 a traspasar las líneas enemigas. ¡Vamos! Vamos, vamos, al edificio objetivo. Sigan avanzando. Hay que acabar con esas torretas. ¡Vamos! Vamos a eliminar las torretas. Recibido. Proporcionaremos fuego de contención. El edificio objetivo, justo adelante. Davis, estamos avanzando hacia el edificio objetivo. Entendido. Les enviamos dos pelotones más. Mando. Aquí jefe Sentinel-2-1. Vamos a ayudar a la 95 a traspasar las líneas enemigas. Recibido. Atención. Cambio. Vamos, vamos, al edificio objetivo. Davis, estamos situados en el edificio objetivo. Vamos a eliminar las torretas. Recibido. Proporcionaremos fuego de contención. Dos-unos. Dos-unos. Aquí abajo nos están masacrando. Hay que neutralizar esas torretas. Estamos intentando capturar el objetivo. Así ves. Cambio. Los enemigos reforzaron su posición y los tienen bloqueados. Solicitamos ayuda inmediata. Estela. Balne. La situación es doce. Dos. Dos-unos, un fallecido. Tenemos union. Su materia del liga, más de veinte. Mel holy. 2-1, aquí abajo nos están masacrando. Hay que neutralizar esas torretas. Recibido, proceden. Contacto a las 8. Apolo 2, vamos a ir a la mediría. Fue la posición 5-9, ¿me recibe? ¡Legativo, negativo! ¡Legativo, estamos en mente! ¡Legativo, negativo! ¡Legativo, negativo! Torreta abatida. ¡Ya la veo! Tercera planta del edificio. La tengo a la vista. Edificio adyacente, nivel superior. ¡Vamos por ella! Torreta, ya la veo. Tercera planta del edificio. ¡Menagería sea súper joven! ¡Aleito! ¡Aleito de pescamada. ¡Aleito de pesc intervention! ¡Aleito de pesc compañero a la sugestión! ¡Aleito de pesc Slow Fox! ¡Aleito de pescisia de frente! ¿Al asunto? ¡Stefran del edificio volumen del presidente! ¡Pues por ella al mamma! ¡Legativo, colonias a loscia! ¡Legativo! ¡Aleito! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Apolo 2! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos rebatidos! ¡A ellos! ¡Ybeyos! ¡Based! ¡Estamos rebatidos! Hay una millra, nuestra izquierda De которые идтя a ser IMEG ¡Ares 2! ¿Fuerza? ¡Lanker confirmable! ¡Atacaremos el ret- ¡Fuerza Ев練! ¡Volvemos a posiciones de destino! Puede de ellos ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos. Solo sobreviviremos si actuamos con cautela. Esperen una oportunidad. ¡Todos abajo! ¡Vamos! ¡Bajen del maldito camión! ¡Bienvenidos a Atlas! ¡Listo para el envío! ¡Abriendo jaula! ¡Estos dos! ¡Reciéndose! ¡En marcha! ¡A la jaula! ¡El resto! ¡Detrás de la línea roja! ¡Llenando jaula! ¡Detrás de la línea! ¡Cuatro bajando al cero! ¡Entren a la jaula! ¡Vamos! ¡Cerrando jaula! ¡Asegurada! ¿Cómo llegó aquí? Manticore destruyó nuestro apoyo aéreo. Estábamos fuera del rayo de la explosión, pero quedamos rodeados y en inferioridad. ¿Vendrá alguien a rescatarnos? El centro está contaminado. Nos retiramos de la ciudad completamente. No creo que venga nadie. ¡Apliega jaula! ¡Bien, vamos! ¡Fuera de la jaula! ¡Salgan de la jaula! ¡Rápido! ¡Vengan aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Empiecen a caminar! ¡La jaula está vacía! ¡Voy a enviarla arriba! ¡Vamos! ¡En fila! ¿Qué está mirando? ¡Silencio! ¡Cuatro más! ¡Recibido! ¡Bloque C! ¡Abra! ¡Muy bien! ¡Por aquí! ¡Aceleren el paso! ¡Listo! ¡Cerrando! ¡Bloque C! ¡Muévanse! ¡Nuevos para C6! ¡Cambio! ¡Listo! ¡Cerrando! ¡Bloque C! ¡Fuera! ¡Abriendo jaula! ¡Bloque C! ¡Abra! ¡Brasaletes arriba! ¡Listo! ¡Asegurado! ¡Cerrando! ¡Bloque C! ¡Vamos! ¡Dique que al suelo! ¡Al suelo! ¡Que tenga un buen día! ¡Cuatro en el gallinero! ¡No dejaremos que se salgan con la suya! ¡Asegurado! Quería conocer al hombre cuya misión era matarme. Nuestra misión era detenerlo. Pero si eso implicaba matarlo, no creo que a nadie le hubiera importado. El fracaso no es algo que toleremos en Atlas. Así que me perturba que tres de mis mejores agentes hayan fracasado tan estrepitosamente. Pero así son las cosas. El trigo de la paja, los fuertes de los débiles. Los espartanos conocían el significado de la guerra. Pero quedó olvidado. Hace dos milenios. Y su hijo Will, ¿qué era él? ¿Trigo o paja? Will fue una víctima de la política mal enfocada del gobierno de Estados Unidos. Will murió defendiendo aquello en lo que creía. La tragedia es que morir por unas creencias no las hace realidad. Usted no es joven, pero es fuerte, Cormac. Le doy veinte minutos hasta que se desangre. Tiene suficiente para considerar si valió la pena. ¿Y usted? El hijo pródigo regresa. Creía en usted. Le di a usted una segunda oportunidad. Usted no es como Will. Equipo de limpieza enfermería 3. Cuatro sujetos para eliminación inmediata. Repito. Equipo de limpieza enfermería 3. Cuatro sujetos para eliminación inmediata. ¡Sáquelo de aquí! ¿Puede caminar? Detengan a Irons. Estoy acabado. ¡Cállese! ¡Nos vamos de aquí! ¡Todos! Yo me encargo. Muy bien, síganme. Y no hagan ruido. ¡Ya voy! ¡No! ¡Yo! Es de tu tamaño. Tome su traje Exo y su arma. Con un solo brazo lo va a poder recargar. Aproveche cada disparo y agarre más cuando quede sin munición. ¿Listo? Parece un acceso a la superficie. Adona, por aquí. Mitchell, use esa consola y abra la puerta. ¡Rápido! Suelten las armas. Voy a disparar. ¡Nichel, no se mueva! ¡Suéltanlas! ¿Qué pasó? La puerta se cerró. ¡Apártese! ¡Maldición! ¡Intente llegar arriba! ¡Buscaremos otro camino! ¡Mitchel, vámonos! ¡Rápido, varios prisioneros están armados y van a la sección A-5! Seguro que Ailona consigue sacarnos desde arriba. No la hagamos esperar. ¡Varios prisioneros escaparon del nivel B! ¡Ataques con Manticore! ¡Va a lanzar misiles! ¡Bagdad no era más que el principio! ¡Washington, Nueva York, Los Ángeles! ¡Varios prisioneros están armados y van a la sección A-5! Seguro que Ailona consigue sacarnos desde arriba. No la hagamos esperar. ¡Varios prisioneros escaparon del nivel B! ¡Ataques con Manticore! ¡Va a lanzar misiles! ¡Bagdad no era más que el principio! ¡Washington, Nueva York, Los Ángeles! ¡Grandes ciudades! ¡El ataque será en menos de dos horas! ¡Mierda! ¡En menos de dos horas! ¡Mar Max, Los Ángeles! ¡Nos vemos vibran! ¡Arguate! ¡Erguen! ¡Las hemos deTIino! ¡Bagd K-16! ¡No! Ailona, conseguí un vehículo para huir. Nos vemos en el Muro Norte. Ailona, responda. Mierda. La puerta está cerrada. A ver si puede... Financiando. Adelante. Así que esta es la visión del futuro de Irons. Es tan loco. No podemos permitir que se salga con la suya. ¡Quítense! ¡Vamos! ¡Tengo en la mira! ¡Taco! ¡A las doce! ¡Veo movimiento! ¡Viene en el brazo! ¡Veo a partido! ¡Vivo! ¡No lo cubro! ¡Arma a sus tres! Están armados y van a la sección A5.